es increíble yo tenía que predicar el lunes anterior y por todos los problemas que tuve con la salud no lo pude hacer y yo bueno no había ningún problema que fue esta semana porque total estaba todo preparado pero resulta que el señor me cambió el mensaje y digo pero señor y el mensaje que traigo para hoy es entonces este que tú quieres que yo dé y hoy los escuchaba a ustedes y ustedes van a darse cuenta también como es el señor que nos dirige en absolutamente todas las situaciones de nuestra vida estaba escuchando todas las situaciones que estaban expresando mis hermanos y bueno aquí también sucede lo mismo pastores que se enojan con siervos de sus iglesias que están trabajando ayudando al prójimo y y los 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 tratan mal no los echan de las iglesias pero los apartan y y hablan incluso hablan mal de las personas que están haciendo ese trabajo pensando que quizá quieren hacerlo para glorificarse pero resulta que no es así las personas que hacen ese trabajo lo hacen por amor nada más y quiero y quiero decirles hermanos queridos que cada sábado domingo o días en que yo miro el whatsapp y veo las fotos de los niños que atienden en formosa ya sea en el chorro como en el potrillo y en las cercanías yo puedo decirles que mi corazón se estremece y agradezco infinitamente a Dios porque hay personas que con gran amor y sacrificio muchas veces están prestando todo tipo de atención la atención necesaria para estas criaturas al igual que al resto de sus familiares directos y es impresionante que en estos tiempos sucedan estas cosas que todavía hay personas que están en contra de esta tarea pero otros que están totalmente a favor estoy en este tiempo preparando una materia que se llama psicología del desarrollo humano que tengo que darla dentro de un tiempito así que he tenido ocasión de buscar mucho material apropiado y entre tantos materiales que vi encontré muchas frases y había una que dice así piensa como adulto vive como joven aconseja como anciano pero nunca dejes de soñar como un niño mi pregunta mi pregunta hoy es ya que piensas como adulto vives como joven aconsejas como anciano sueñas como un niño y que tiene que ver con nosotros la niñez y nosotros cristianos en este caso adultos así que me dispuse a ver algunos pasajes bíblicos que hablan de la niñez y algunos les menciono solamente hay muchos por supuesto salmos 127 3 y aquí donde el señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre claro que no dice allí en el versículo que esta recompensa implica mucha responsabilidad y todos aquellos que somos padres tanto mamá como papá tenemos esta responsabilidad tan grande sabemos todo lo que conllevan cierto proverbios otro pasaje proverbios 22 6 que dice así enseña al niño el camino en que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él y aquí viene la pregunta para nosotros que es lo que estamos enseñando a los niños y en este caso podemos decir nosotros como cristianos como evangélicos estamos enseñando la palabra de Dios pero hay otros grupos sectarios que también tienen su mirada en los niños pero para enseñarles sus creencias que no son justamente cristianas el pasaje mayor que voy a estar compartiendo está en Mateo 18 los primeros 6 versículos y el versículo 10 dice así la palabra del Señor en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? él él llamó un niño y lo puso en medio de ellos entonces dijo les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños no entrarán en el reino de los cielos por tanto el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos y el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar y el versículo 10 dice miren que no me ofrecien a uno de estos pequeños y finalmente Mateo 19 14 Jesús dijo dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan porque el reino de los cielos es de quienes son como él hay más pasajes bíblicos acerca de niños pero yo me detengo en estos conceptos el reino de los cielos es de quienes son como ellos quiere decir que está dando la importancia tremenda al hecho de ser como un niño si leemos con detenimiento este fragmento del evangelio de Mateo vemos que la pregunta no es para saber quién de ellos iba a ser más santo en el reino más importante sino quién de ellos tendrá una mayor dignidad o un puesto de mayor privilegio la importancia del lugar que uno ocupa la pregunta la efectuaron personas que estaban muy cerca de Jesús sus discípulos no se las preguntó alguien que no tenía nada que ver con ellos sino sus mismos discípulos bueno según entendemos en el evangelio según San Marcos Jesús Jesús se sentó ya que venían de camino había que descansar y de este modo le responde con esta lección que es magistral una bellísima parábola llamar a un niño ponerlo en medio de ellos y delante de ellos y decirles así les aseguro que si no se hacen como niños no entrarán en el reino de los cielos ¿qué es el niño entonces? porque resulta que nosotros debemos ser como ellos ¿cuáles son las características que estos niños poseen? que los niños en general y que tanto usted como yo debemos anhelar tener bueno debemos recordar todos aquellos que todavía tenemos presente en nuestra memoria nuestra niñez y aquellos que tienen hijos todavía pequeños o que lo han pasado hace poco tiempo saben que el niño es un ser que se da cuenta de su pequeñez y de su debilidad cuando ha nacido un bebé es cuando más necesita la atención de los que están a su lado primero el médico los enfermeros pero sobre todo su familia las manos de su mamá el calor del cuerpo de un niño pegado a su mamá cuando el papá lo tiene en brazos es el más cálido refugio y este será el refugio mientras va pasando el tiempo y ese niño va creciendo va creciendo va creciendo sus primeros pasos sus risas cuando se lo complace su llanto cuando no recibe lo que quiere el niño es débil es humilde no posee nada no tiene nada porque todo lo que tiene es lo que le dan los los que están a su lado cuidando de él no tiene ambiciones no sabe lo que es tener una ambición no conoce la envidia y no busca un puesto especial en el lugar ¿no es cierto? pasa que el niño tiene un alma sincera y permanece en esa sencillez de pensamientos y no se da cuenta de lo que los demás pueden pretender cuando son más grandes a estos niños ama y abraza el señor quiere tenerlo cerca de sí estos niños lo imitan por esto dice el señor más adelante en Mateo 11 29 aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón pero esta sencillez de corazón esta humildad es un requisito indispensable para llegar al reino de los cielos la respuesta de Jesús es desconcertante en aquel tiempo para los discípulos que estaban haciendo esa pregunta y la verdad es que para muchos adultos también es desconcertante esta esta respuesta podemos suponer que los apóstoles debieron haberse quedado meditando y tal vez debieron quedarse desilusionados ¿cómo? estamos al lado de Jesús aprendiendo de él acompañándole en todo viendo lo que hace y haciendo nosotros y resulta que para Jesús el hacerte niño no solo es condición para alcanzar la mayor grandeza en el reino sino que encima se los dice si ustedes no cambian y no se hacen como ellos no serán admitidos en el reino de los cielos es requisito es requisito para ser admitido en el reino ¿por qué ser entonces como un niño y hacerse pequeño? bueno nuevamente repetimos estos conceptos que nos necesitamos tener bien claros en nuestro en nuestra vida el niño es un ser débil es un niño humilde no posee nada no tiene ambiciones no conoce la envidia no busca un lugar privilegiado no tiene nada que decir acerca de la de la codicia que pueden sentir los adultos porque no la conocen el niño tiene solo conocimiento de su pequeñez y su debilidad es así como nos hace saber el señor Jesús que el más humilde será el más grande ante el padre así que de nada importa el nivel de nada importa la jerarquía o el rango o papel que desempeñe uno en la sociedad al igual que el pobre aquel que necesita de algo y no me refiero solo a comida o ropa o juguetes porque los que a los que más no les falta nada aquellos que son ricos también son necesitados porque lo que más necesita un niño es el amor el niño recibe con alegría todo lo que se le entrega todo cuando su necesidad depende de los demás y el amor es una necesidad que todos sentimos y un niño más lo siente tiene necesita ese amor y depende de que los demás le den amor ese es el sentido que tiene hacerse como niño humilde y sencillo de corazón empequeñecido en la sociedad en cuanto a un puesto especial porque al fin de cuentas solo un niño tal vez alguna vez se escuchó también esa frase ¿qué te importa si es nada más que un niño? no le hagas nada no le digas nada no le hagas nada pero resulta que es la condición tremenda de Jesús para ser el que no renuncie a sí mismo no puede ser mi discípulo bueno esta es nuestra situación ante Dios es así como Jesús quiere que sus discípulos sus apóstoles nosotros los cristianos seamos receptivos sencillos humildes con capacidad o una disposición favorable para recibir y aceptar con una grandeza espiritual en todo servicio que Él nos pide esta es la conversión tantas veces oh te tienes que convertir te tienes que convertir ¿en qué? esta es la conversión que nos hace distintos y nos transformará en niños pero al igual que ellos entendiendo que la niñez espiritual es una actitud interior de dependencia y confianza en el Señor ser como niños es suprimir en el corazón la ambición y muchas veces la envidia por querer un puesto mayor pero la humildad no resulta fácil implica renunciar a ciertos deseos de poder a ciertos deseos de dominar lo que creemos que necesitamos así por tanto el ejemplo que nos dio Jesús en el niño es esa humildad como manifestación pura que tiene la infancia al estar exento de poder pero sí necesitados de un cuidado amoroso ¿en qué aspecto de nuestra vida nos hemos quedado debilitados? ¿piensas como adulto? ¿vives como joven? ¿aconsejas como anciano? ¿has dejado tal vez de soñar? Encontré entre tantas frases otra más que me gustó intenta que el niño que fuiste nunca se avergüence del adulto que eres y estamos en el camino del Señor grandes son nuestras responsabilidades hermanos queridos ¿cuál es nuestra disposición para llevarla adelante? Te animo a que recuerdes tus sueños de la niñez que mires en lo más profundo de tu ser interior rememora lo que en algún momento tanto deseaste cumplir en tu camino tal vez lo iniciaste y en algún instante quedó inconcluso llegaste a ser un joven hombre o mujer pero con los anhelos propios de la juventud y los ímpetos propios de la juventud y esa fuerza y energía que solo el joven tiene tan 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 de ellos mismos el paso del tiempo te llevó hasta la adultez quien sabe con cuantas penurias solo tú sabes las cosas que quedaron inconclusas en el camino y tal vez llegaste a la edad dorada yo llegué gloria a Dios y aún recuerdas y tienes bien presentes cuantos anhelos y sueños no se alcanzaron pero si en el transcurso del tiempo encontraste al Señor Jesús lograste lo mejor de las metas porque Él solo Él te devolverá todos los sueños que quedaron guardados en tu interior nunca dejes de soñar como un niño y yo te animo que si estás sirviendo a niños como en este caso por eso le decía que como el Señor quería que hoy habláramos de esto yo no sabía que íbamos a hablar tanto de los niños y sin embargo justamente de los niños es el Señor que siguiéramos pero que recordáramos que dentro nuestro tenemos un niño un niño que soñó de niño que se hizo joven que se hizo adulto que se va a volver anciano pero que nunca debe dejar de soñar como un niño sueña los mejores sueños son de los niños porque en esos sueños no hay maldad así que hermanos amados cuánta tarea cuánta tarea hermosa tarea que ha dejado el Señor en sus manos allí a los hermanos que están en Formosa en el interior y cuánto ánimo tienen que tener en su corazón para no dejarse vencer por nada porque lo que importe es lo que ustedes anhelan en su vida sirviendo al Señor y si el Señor les ha mostrado un camino ese es el camino que ustedes deben seguir con los hermanos Romina y Jesús hicimos un proyecto personal de vida recuérdenlo rememórenlo y vuélvanlo a tener fuertemente en su vida porque cada uno que tiene un proyecto personal de vida podrá seguirlo adelante y llegar hasta el fin no se desanimen por absolutamente nada que pueda pasar en el camino tengan su mirada fija en el Señor en el Señor y recuerden que son discípulos de Jesús recordemos que somos discípulos de Jesús y que lo cedemos hasta el fin de nuestros días que el Señor nos bendiga en este recorrido no se olvide de pensar como adulto vivir como joven aconsejar como anciano pero nunca dejar de soñar como cuando era un niño el Señor Dios los bendiga amén y Dios los bendiga Dios los bendiga y Dios los bendiga Gracias por ver el video.